Desde el año dos mil diez, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada once. Diez años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienvenidos a ustedes, los seguidores del Observatorio del Trabajo. Ustedes son los protagonistas de este tiempo. ¿Qué propuesta tenemos en el día de hoy? Hoy vamos a reflexionar con el doctor Rodolfo Iribarne, especialista en temas sociológicos, y siempre lo convocamos cuando acontece nuestro primer programa de temporada, desde la segunda temporada lo estamos haciendo, y siempre que hay un evento que tiene que ver con la comunidad católica, que genera un cambio o un aporte en el pensamiento, así lo vamos a buscar, lo convocamos, y él, como siempre, estudiosamente, con sus observaciones, con su experiencia, con su sabiduría, nos viene a esclarificar sobre la encíclica social en esta oportunidad de su santidad, el Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti, que es la fraternidad y la amistad social que abarca. También tenemos la sección de innovación social a cargo del licenciado Vicente Españolo, que en el día de hoy nos va a hablar sobre el deporte y la gestión. También tenemos la selección de noticias a cargo del investigador social Jorge Potente, que hoy nos preparó algunos temas vinculados a la innovación tecnológica, al comercio y a la formación profesional, temas que son de agenda permanente de nuestro observatorio, y luego le vamos a dar algunas informaciones, como la encuesta sobre Tecnoestrés de Afor Prevención Psicosocial, que ya pueden ingresar a www.afor.es-tecnoestrés y pueden ahí empezar a completar esta encuesta que es de 5 minutos y es global. También vamos a tener la sección de marca personal a cargo de Alfredo Vera Zancada, con recomendaciones para tener empleo para toda la vida. Y la sección de relaciones laborales a cargo del doctor Oscar Silvero, quien es gerente de Relaciones Públicas e Institucionales de PAE Global, quien nos va a hablar sobre lo que dejó el séptimo Congreso de Capital Humano y lo que viene, el segundo Summit de Relaciones Laborales 2020. Ambos eventos nosotros colaboramos, estamos comprometidos como él está comprometido con nosotros cuando nos traes esas reflexiones. Así que, con esta introducción, nos vamos a ir a escuchar al licenciado Vicente Españulo. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. ¿Cómo le va, Vicente? Así que tiene algo sobre la gestión, sobre el deporte. Cuéntenos. Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy ponemos el foco en el deporte. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron afectos. Sembremos innovación social para cosechar futuro humano. Nuestra semilla es la resignificación con la cual, aplicada a los conceptos, podremos comprender los contextos a fin de adecuar conductas. Insistimos. No mandar a pérdidas la dolorosa y costosa experiencia de la pandemia. Nuestra experiencia a través de servicios profesionales para activar la gestión SPAC, aplicando el método Trasnovus, significa a través de, intentamos agradecerle los valiosos servicios prestados al modelo de gestión tradicional. Y esta acceda al estadio de gestar y que cada acción, además de obtener el objetivo y arbitrar los medios para lograrlos, propulse el nacimiento de nuevos resultados. Para ello, debe incorporar los criterios del juego y los del deporte. La docente Daniela Rodríguez, en su trabajo sobre los Juegos Olímpicos Griegos, dice que datan desde el 776 a.C. Curiosamente, no surgieron como una inquietud deportiva, estética o filosófica. Más bien, fue la respuesta a una época de crisis política y económica en un mundo griego en construcción, posguerra persa. La crisis del siglo VIII generó fuertes enfrentamientos sociales. Estos eventos son considerados tregua sagrada y crecieron de una manera que se hicieron más complejas y requirieron una mayor administración. O sea, para amortiguar los conflictos y lograr la paz, los griegos apelaron al deporte. Esto exigió sofisticar la administración. El método trasnobus en la gestión se vale de los criterios del deporte porque educa, enseña a ganar, a empatar y perder. Y se invalida sin la presencia y competencia del otro. Deporte proviene del vocablo latino deportare, que significa sacarlo o llevarlo lejos. La gestión es la única herramienta para llevar a cabo algo. La pregunta es cómo. Trasnobus propone incluir los criterios del deporte. Uno de los influyentes head coach del fútbol americano, Knutte K. Rockne, 1888-1931, lo sintetizó. Un hombre que practica la deportividad es mucho mejor que si cuenta predicando. Quien tiene a cargo un proyecto y aplica los temas y problemas del mismo, criterios de juego y deporte, construye un liderazgo creativo, además de ser eficaz y eficiente. En mi experiencia profesional en procesos de transformaciones técnicas, culturales, privatizaciones, muchas veces recurrí a esos criterios para dar respuesta. A través de la actitud deportiva en la gestión, el vínculo asociativo se sincera. El comentarista norteamericano Haywood E. Brown, 1918-2001, marcaba, el deporte no construye el carácter, lo revela, que es la característica del juego, ¿no? A los miembros del equipo les permite demostrar lo que realmente pueden aportar y amalgamar vínculos asociativos sinceros y den la oportunidad y dar lugar a las condiciones previas imprescindibles a todo equipo. Que el primero es, lo manifestaba el hate coaching de fútbol americano Paul Bryan, 1913-1983. Y no es casualidad que todos son del fútbol americanos. ¿Sabes cuál es mi parte del juego? La oportunidad de participar, decía Bryan. Si no hay amor por participar, no hay motivación que valga. Remataba. Con la segunda condición. No es la voluntad de ganar lo que importa. Todo el mundo la tiene. Es la voluntad de prepararse para ganar lo que es lo que importa. La Asamblea Mundial de la Salud en 2007 lanzó un plan global de acción para la acción global. El punto dos decía, proteger y promover la salud en lugar de trabajo. Y el punto cinco, decía, dice incorporar la salud de los trabajadores a otras políticas. Por eso nosotros proponemos que esos criterios se apliquen al proceso de gestión, además de a los procesos técnicos, como hasta ahora. sin gestión sana no hay resultados sustentables. Buenas noches. Escuchas. Muchísimas gracias, Vicente Españolo, como siempre, esclareciéndonos con esos hechos que la historia nos dio y con esta realidad social que estamos viviendo, un aporte de calidad. Ahora nos vamos a escuchar esa selección de noticias, este compacto de noticias que nos prepara el investigador social Jorge Alberto Potentes. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. Lanzan consejo empresario para exportar más a la India. Dado el enorme mercado generado por el ascenso de las clases medias en los países asiáticos, el gobierno y las empresas argentinas vienen realizando acciones para acercarse al mismo. Por ello, con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia, se lanzó el consejo empresario India-Argentina conformado por 26 empresas y cámaras de ambos países. El ministro Kulfas dijo al respecto, India tiene potencial para ser un socio importante para la Argentina en materia de inversiones. Las exportaciones de nuestro país se encuentran demasiado concentradas en pocos productos derivados de la soja. Tenemos que ir hacia una mayor diversificación. A su vez, recalcó que la cantidad de hogares de clase media se incrementará más de un 60% en los próximos 15 años y esto ofrece un enorme potencial para productos de la agroindustria argentina, como el vino, los productos saludables, orgánicos, semillas y biotecnología. Según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Centro de Economía Internacional de nuestra Cancillería, este informe revela que la India continuará creciendo un promedio del 8% anual y a causa de este impulso se incorporarán en los próximos años 140 millones de personas a la clase media de aquel país, por lo que las personas de ingresos medios pasarán de representar el 30% del consumo al 47%. En ese contexto, se propone aumentar las exportaciones en alimentos, manufacturas agropecuarias, bienes industriales, combustibles y servicios. Algunos de los productos que el relevamiento mencionado puntualiza con mayor énfasis son los vinos, preparaciones en base a cacao, cereales, alimentos infantiles, productos de panadería, lácteos, postres helados, conserva de frutas, verduras, almendras y manzanas. En tanto, el embajador Dinesh Bhatia destacó que el Consejo Económico es una iniciativa de mi embajada y las empresas se encargaron de la fundación. Tiene una composición diversa que servirá para aconsejar al sector privado y coordinar acciones entre ambos gobiernos. Se está trabajando con objetivos de corto y largo plazo para poder explotar el verdadero potencial de la relación bilateral. ¿Cuál es el valor intrínseco del Bitcoin? Luego de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Boyley, ratificó el descontento oficial por parte del gobierno de aquel país ante los activos digitales, distintos expertos del ecosistema cuestionaron en profundidad una de sus críticas más polémicas. Declaró Bailey en la semana pasada, tengo que ser honesto, es difícil ver que Bitcoin tiene lo que solemos llamar valor intrínseco. Sus declaraciones no cayeron bien en la comunidad criptolocal que en un 97% rechazó la reciente prohibición de las criptomonedas por parte de la Autoridad de Conducta Financiera y se abrió el debate en redes sociales. ¿Cuál es el valor intrínseco del Bitcoin? ¿A qué se refiere el término? Distintos usuarios, incluidos el muy conocido Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, recordaron, por ejemplo, un documento del Banco de la Reserva Federal de San Luis, en el que se indica que el Bitcoin no es la única moneda que no tiene valor intrínseco. Las monedas del monopolio estatal, como el dólar estadounidense, el euro y el franco suizo, tampoco tienen valor intrínseco. El informe detalla que la historia de las grandes monedas soberanas del mundo también es una historia de grandes oscilaciones de precios y fracasos. Aquel informe concluye que las criptomonedas descentralizadas son una adición bienvenida al sistema monetario existente. La realidad es que uno de los principales factores para medir el crecimiento de la adopción cripto es el uso de activos digitales como método de pago en el comercio minorista. Y ese uso no especulativo es lo que habría puesto nervioso al funcionario británico. Los títulos que otorgan mayor salida laboral en Argentina. La consultora de recursos humanos, ADECO, hizo un análisis para conocer la salida laboral que ofrecen algunas profesiones y cómo se encuentra el mercado laboral en marco de la pandemia. En este compacto destacaremos el estudio de grado de empleabilidad, es decir, la relación entre cantidad de egresados y cantidad demandada por el mercado laboral. Entre los de empleabilidad baja, es decir, carreras cuyo porcentaje de graduados es superior a la demanda en el mercado laboral, se encuentran estudios de artes y humanidades, arquitectura y algunas carreras de carácter jurídico-social como geografía, historia, ciencias políticas y periodismo. En empleabilidad media, aquellas carreras con moderada cantidad de recibidos y demanda también moderada, son las vinculadas al ámbito científico-sanitario como medicina o farmacia y algunas ingenierías como química naval y oceánica o civil. Sin embargo, el estudio de ADECO destaca que con motivo de la pandemia causada por el COVID-19, algunas de las posiciones vinculadas con la salud, como por ejemplo médicos y enfermeras, han tenido altos índices de empleabilidad en los últimos meses. El tercer grupo de empleabilidad alta son carreras con una demanda mayor a la cantidad de graduados. En este grupo se localizan la mayor parte de las ingenierías generalistas y especialmente las tecnológicas como ingeniería informática e ingeniería de telecomunicaciones. También las tecnologías de la información que presentan un faltante histórico de perfiles con conocimientos y experiencia. Muchas empresas del exterior han contratado a argentinos capacitados en estas áreas para que trabajen para ellos desde Argentina con salarios dolarizados, trabajo remoto y proyectos que presentan un reto constante para el mercado argentino. Asimismo, frente al contexto pandémico, se suman industrias y perfiles relacionados con el desarrollo de videojuegos, apps de entretenimiento, plataformas de e-commerce y herramientas online o de digitalización que se han acelerado con los protocolos de seguridad existente donde se evita la atención física presencial. Se suman perfiles expertos en social media, business intelligence, inteligencia artificial y marketing digital. Muchas gracias, Jorge Alberto Potente, siempre ahí, con lo justo, con esa objetividad y con ese profesionalismo que lo caracteriza en su vida personal, laboral y también comunicacional. Antes de irnos a cruzar el charco y de irnos a Baleadolid, España, a hablar con el premiado entre los 100 influencers por la revista Forrest de España, Alfredo Vela Zancada, les quiero comentar algunas cosas y algo que decía hoy un representante de KSP de Corea en un evento organizado por la CEGIP, por la Secretaría General Iberoamericana, cuando hablaba el profesional de Corea, este gran líder, decía que estamos en la economía de la despersonalización y hoy un poco eso vamos a conversar porque la encíclica Palt, Palt, Fratelli Tutti en el tema de las comunicaciones aborda esa temática, así que le agradecemos a Esteban Campero que nos participó de este gran evento sobre la transformación digital de las pymes en Iberoamérica. También les quiero comentar que pueden participar ya ingresando a www.observatoriodeltrabajo.org de la encuesta sobre el impacto del tecnoestrés en el bienestar psicológico de las personas. Pueden ingresar también directo a la página de www.b.org afor.es barra invertida estudio tecnoestrés y ahí ingresar y hacer esta encuesta global que participamos junto a otras organizaciones de Chile, de Ecuador, de Panamá, de España, de Argentina, de Perú, de Colombia y de México con la intención de generar este segundo estudio está liderado por Afor Prevención Psicosocial por el grupo de investigación INDRO de la Universidad de Sevilla, que es un grupo de investigación y desarrollo en recursos humanos y organizaciones. Recuerden, pueden ingresar a www.afor.es barra invertida estudio tecnoestrés. También esta semana que pasó, el día mes 16, realizamos con Observatur el cuarto webinar de desarrollo turístico. Ahí tuvimos nuestra participación. Estuvo profesionales de Israel, profesionales de España, de Ecuador, de Argentina, de Venezuela. pueden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org y escuchar en forma completa las innovaciones que hay y cómo la creatividad se está poniendo en marcha para aportar valor al mundo del turismo. Y también tienen el calendario turístico de la provincia de Buenos Aires que a partir de hoy, al 29 de octubre, pueden encontrarlo ahí en nuestro portal. Con esta noticia nos vamos a Valle Adolid España a escuchar Alfredo Velazancada. Un saludo. Hoy vamos a trabajar algunos aspectos que debemos de cuidar para poder tener empleo toda la vida. En primer lugar, tenemos el objetivo. Si no tengo claro mi objetivo profesional, difícilmente sé qué actuaciones voy a tener que realizar para conseguirlo. Es el punto de partida. La constancia hay que tenerla en todas las facetas de la vida, pero en nuestra carrera profesional, evidentemente, también. También hemos de estar informados de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en nuestra ciudad, de lo que ocurre en nuestro sector de actividad para así poder tomar mejores decisiones. La visibilidad es hoy en día una de las herramientas más importantes que tiene cualquier profesional, ya que si yo necesito un profesional para cubrir un puesto de trabajo o para trabajar en un proyecto, me voy a ir a Google. Lo que voy a hacer es buscar profesionales del gremio y los que salgan son los que voy a trabajar. Si tú no eres visible, vas a minorar tus posibilidades de éxito. Luego, la digitalización. Estamos en un mundo digital. Las empresas están acometiendo su transformación digital, con lo cual los profesionales debemos de ser también digitales. La comunicación es básica. Hoy en día, para tener visibilidad, para comentar lo que hacemos, para distribuir la información de nuestro proyecto profesional, debemos de tener ciertas habilidades de comunicación. La adaptación al cambio también es muy importante. La velocidad a la que se desenvuelven hoy los acontecimientos es muy rápida, con lo cual debemos de ser muy adaptables en nuestro trabajo diario. La gestión del tiempo también es básica. Debemos de ser muy cuidadosos con qué invertimos nuestro tiempo, lo que nos va a hacer que seamos mucho más productivos y, por lo tanto, mucho más apetecibles para las empresas. La formación sigue siendo básica. Tenemos que formarnos en todos los conocimientos, habilidades y competencias, tanto duras como blandas, que necesitemos para nuestra carrera. También hemos de ser proactivos, debemos de tener iniciativa, tanto en nuestra carrera profesional como en todos aquellos proyectos en los que trabajemos. Si queremos atraer trabajo hacia nosotros, no solo salir a buscarlo, que también habrá que hacerlo, hemos de desarrollar nuestra marca personal y, por último, la empleabilidad. Hemos de cuidar todos aquellos aspectos que mejoran nuestra empleabilidad, competencias, conocimientos, habilidades, marca personal, etcétera, para poder ser apetecibles desde el punto de vista de las empresas para desarrollar cualquier proyecto. Muchas gracias. Alfredo Vela Zancada, estás dentro del grupo de emprendedores extraordinario que constituimos así en Madrid con grandes profesionales y expertos y ahora nos vamos a dialogar con Oscar Silvero, vamos a charlar sobre las novedades principales en materia de relaciones laborales. Él es gerente de relaciones públicas e institucionales del PAE Global. Pueden ingresar a todas las redes sociales y poner PAE Global, PAE Argentina y pueden ver lo que realiza, los aportes en búsqueda de personal, en recomendaciones, todo lo que hace esta organización quien, el doctor Silvero, está parte de relaciones públicas e institucionales y nos viene a traer lo que dejó el séptimo congreso de capital humano y lo que trae el segundo summit de relaciones laborales 2020, ambos eventos apoyamos el año pasado y este año volvemos a apoyar y con este espacio que él nos trae estas reflexiones ustedes puedan también mejorar su performance, informarse y conocer a más profesionales. Doctor Silvero, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas noches Juan Domingo y a toda la audiencia del observatorio un gran saludo. Bueno, doctor Silvero, cuénteme, ¿qué dejó ese séptimo congreso de capital humano en esta modalidad virtual que tuvo que ser este año y cuéntenos porque sabemos que hubo más de 3.000 asistentes, hubo directivos de recursos humanos desde Estados Unidos al sur acá en nuestro país, cuéntenos lo que dejó el congreso. Bueno, gracias. Lo primero que dejó es un interés muy marcado en la gente de capital humano de escuchar a sus colegas, de escuchar buenas prácticas, de escuchar lo que está pasando en otras regiones, hubo, los datos duros dicen que es verdad, hubo más de 3.000 inscriptos, mucha gente siguiendo las ediciones, fueron tres días muy intensos, cerca de, más de 20 speakers, 22 speakers, los países Argentina, Perú, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Chile y Estados Unidos, pero con esto de la virtualidad te da la posibilidad de ir hasta el infinito y más allá. Entonces, mucha gente se conectó desde distintas partes del mundo para escuchar a los colegas de Capital Humano que compartieron las temáticas. Por supuesto que este año estuvimos atravesados por el tema excluyente que es la pandemia, los aislamientos y todo lo que implicó para las relaciones laborales el estar en esta situación tan crítica y cómo afectó. Yo te quiero traer mi estimado algunos de los temas y después les voy a decir dónde van a poder ver los videos. En cuanto a liderazgo se habló justamente de la gestión del líder ACDC antes y después del COVID la percepción y contra la realidad que a veces no se lleva muy bien. Después el tema de liderazgo y la disrupción un tema que también pegó mucho otro tema que tenía que ver con el liderazgo es la transformación cultural de las organizaciones y cuáles son las competencias de este líder en estos nuevos tiempos el tema de la escucha atenta estar muy 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 encima de lo que le pasa a los colaboradores como parte de su gestión ya no alcanza líder en cualquier sector de la organización no de recursos humanos estamos hablando de un líder de una planta de un proceso productivo tiene que estar pendiente de lo que le pasa a sus colaboradores porque en eso está el resultado de su gestión en cuanto a las organizaciones se habló de organizaciones ágiles voy rápido para tratar de darle a la audiencia un poco un pantallazo de lo que se dijo la visión integrada en la organización en la construcción de los lugares para trabajar un excelente tema muy vigente después se hablaba de desaprender lo conocido para emprender el camino hacia la autonomía y la confianza entre los colaboradores se habló del engagement se habló del tema comunicacional el impacto de la tecnología repensando el tema del talento el nuevo ecosistema el cambio como única constante y obviamente lo que nos deja el COVID y esta oportunidad para reinventarse en cuanto a la relación con los colaboradores se habló mucho de la inteligencia emocional que es más necesaria que nunca la inteligencia como la conocemos quedó de modé hoy por hoy se habla de inteligencia emocional para ponerse en los zapatos del otro para sentir lo que está sintiendo el otro y salir de las estrategias históricas en capital humano después los casos de reestructuración el manejo del lado humano las relaciones con los empleados y los sindicatos en latinoamérica y por último de volver a las oficinas realmente estimado muy interesante es próximamente los estamos subiendo a la página de PAE de PAE Argentina y PAE Global calculo que la semana que viene van a estar los 22 videos a disposición para la gente que no pudo para que se lo perdió lo puede volver a ver con absoluta tranquilidad los vamos a replicar desde nuestros canales y cuéntenos que se trae el segundo summit de relaciones laborales y no descansamos si vamos al segundo summit de relaciones laborales ya pasó un año estimado del último y este año el 25 y 26 de noviembre de 17 a 19 30 vamos a abordar temas como teletrabajo riesgos psicosociales que trajo la pandemia la mirada de la justicia laboral los errores y aciertos en la gestión de las relaciones laborales en pandemia las buenas prácticas en este contexto la mirada sindical entre otros temas va a estar muy bueno y por supuesto siempre tenemos la colaboración del auspicio del observatorio del trabajo muchísimas gracias doctor Silvero por esto por la confianza por trabajar en ecosistema es la forma que le podemos hacer llegar con mayor velocidad a los líderes que toman decisiones mejores contenidos así que le agradecemos y nos vamos a la banda de la radio un saludo grande nos metemos en el diálogo con el doctor Rodolfo Iribarne con quien vamos a dialogar sobre la nueva encíclica papal Fratelli Tutti Fraternidad y Amistad Social vamos a la banda de la radio Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte quien no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos condiciones de un futuro mejor para que un país marche bien debemos valorar su industria local por eso desde bien argentino nos enfocamos en distinguir empresas productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios socioeconómico procesos históricos con temas sociales como doctor Rodolfo Iribán hoy vamos a hablar sobre esta nueva encílica este mensaje que Jesús anuncia reconocer al otro sobre la fraternidad y la amistad social tutti fratelli o fratelli tutti así que vamos a dialogar con Rodolfo para que nos dé las principales dimensiones y los principales aportes que hace este documento esta encíclica social de su santidad el Papa Francisco gracias Rodolfo Uribarne por estar una vez más con nosotros hola Juan Domingo un gusto escucharte siempre es un gusto escuchar el laboratorio del trabajo la encíclica es un una expresión quizá muy cabal de lo que es Bergoglio de lo que es Francisco es una suerte de viaje incluso buena parte de las fuentes son las expresiones de discursos o homilías del Papa a lo largo de sus viajes por todo el mundo en la cual nos muestra quizá nos muestra la humanidad sin concesiones nos muestra nuestras miserias las miserias que vive el mundo con una visión muy aguda muy profunda en la que nos plantea todas las cuestiones que nos interpelan si es que queremos o tenemos una perspectiva que supere el egoísmo nos muestra que en este mundo vivimos con desesperanza con desconfianza y que encontramos una política que tantas veces decía el descarte acá hay un pedazo de la humanidad que la queremos eliminar son los pobres los discapacitados los no nacidos los ancianos todos esos son material de descarte la cuestión eso es cierto los tenemos al lado y escuchamos permanentemente voces para profundizar este esta política entonces frente a eso Francisco y ojo cuando digo para profundizar en esta política es que ya no soportamos hay muchos que no soportan la existencia del otro si el otro no le sirve ahora no existimos que contradicción porque no existimos si no es a través del otro que él lo plantea muy bien ya ahí en el capítulo eso claramente lo plantea pero la realidad es que vivimos una sociedad en la cual desde el asesinato en masa de los no nacidos a la eutanasia y la promoción de la muerte de los ancianos la porofobia la porofobia es una constante los tipos que al pobre lo odian y el pobre es gente uno lo ve y no puede es decir cuando uno es un tipo tirado en la calle ese tipo es motivo de rechazo etcétera o de ignorancia uno trata de no ver eso que nos pasa a todos de tratar de no ver al desgraciado eso es la gente que uno está en los mayores partidarios del descarte que cada uno de nosotros el núcleo digamos pastoral y teológico de la encíclica es cuando francisco nos cuenta nos relata el párrafo ese del capítulo 10 del evangelio de san lucas en el que jesús explica cuenta relata la palabra del buen samaritano le pregunta un fariseo que había que que hacer para lograr la vida eterna y él le dice bueno amarás tu Dios tu señor con corazón con tanto y al prójimo como a ti mismo eso le dice el fariseo a jesús pero y cual es el prójimo entonces jesús dice y cuenta el relato del hombre que bajaba de jerusalén a jericó lo asaltan le roban absolutamente todo y lo deja el tirado casi muriéndose pasa por el camino un sacerdote da un rodeo pasa de largo pasa un levita y se hace el burro y pasa de largo y pasa un samaritano los samaritanos eran en el mundo judío una especie de parias no había no eran propios eran ajenos y ese tipo pasa ve al herido se conmueve viendo al tipo tirado en la calle le vende las heridas las cura y lo lleva a una este albergue se queda cuidando al día siguiente se tiene que ir y le deja dos monedas de plata para que para que dice si gastas más te pagaré a mi regreso para que lo curen quien es el prójimo y el prójimo quien era y el prójimo para el samaritano era el tipo que había tirado en la calle y que el sacerdote y el levita se habían hecho los burros entonces cuando nosotros vemos a un tipo tirado en la calle y lo ayudamos ayudamos al prójimo si nos hacemos los burros no y eso lo que plantea que es un pasaje que tiene la profundidad de esta esta parábola de Jesús es el tema que nos interpela hoy porque el tipo que va caminando de Jericó de Jerusalén a Jericó y al que lo asaltan es el tipo que tenemos al lado es el tipo que pasa que está durmiendo envuelto en plástico en la puerta de casa es el tipo que está que no tiene que morfar y que a veces le decimos con asco ¡planeros! y bueno ese tipo es el prójimo y plantea otra dentro de eso cita bueno todo un montón de ejemplos básicamente además fundados en la en la tradición bíblica y recuerda también y esto también es importante frases por ejemplo del éxodo no maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto esto que le dice que se dice en el éxodo y lo podemos decir por todo el mundo ningún tipo todos en el mundo somos nosotros abuelos tataruelos alguien fue migrante entonces ni hay que oprimirlos ni hay que tratarlo bueno todo esto nos plantea el mundo actual y esto nos plantea la interpelación del señor que es el amar el atender al prójimo habla la encíclica de que hay que pensar en un mundo abierto habla del tema de libertad igualdad y fraternidad acá hay una incluso una de las cosas Bergoglio es un hombre que genera alguna gente que lo quiere rechazar y lo quiere mezclar con cualquier cosa y dice que bueno habló de libertad igualitaria fraternidad el basónico etc primer tema cuando habla de fraternidad Bergoglio habla del bueno habla del buen samaritano primer tema que no era la fraternidad ni es la fraternidad de una cofradía o una fraternity como se hay en las universidades americanas no eran los propios era fraternidad con el el otro con el tipo que pasa que no es del grupo que como era el samaritano respecto del judío golpeado que había en el camino y ahí este la fraternidad primero si la revolución francesa habló de fraternidad hasta que el 3 de marzo del 92 la asamblea reemplaza el tema reemplaza el lema y reemplaza el lema por libertad egalite y propriete ya no era la fraternidad era la propiedad lo que la asamblea plantea como lema diverte egalite propriete y ojo de fraternidad era un concepto que se hablaba mucho antes es decir no solo todo lo que hablar podemos remontarnos de la fraternidad que tenía frente al prójimo el samaritano pero hemos remontado a toda la tradición por ejemplo del pensamiento tradicional de la cristiandad a lo largo de la historia o el pensamiento económico no liberal de la economía civil el abate genovesi que era un alumno de giambatista vico que tuvo la primer cátedra de economía en la universidad de lápoles planteaba que la economía civil era un concepto de la economía basada en la fraternidad y no en la igualdad no en la utilidad exclusiva entonces la fraternidad presupone sentimientos actitudes que evidentemente si se dan de patadas con la actitud de concebir al egoísmo como el gran motor de la vida es decir si nosotros pensamos hablamos de la virtud del egoísmo y el egoísmo es el gran y único motor de la conducta humana evidentemente bueno no somos fraternos descartamos al que no nos gusta o no nos sirve pero terminamos mal y así estamos mal obviamente viene a poner un paréntesis o un punto final en blanco sobre negro al relativismo ¿no? porque no es todo lo mismo el egoísmo el egoísmo forma parte de los antivalores del bien del bien común del bien social y el mensaje de fraternidad que Jesús habla de amémonos los unos a los otros quiere hablar del reconocimiento por eso él habla y habla mucho en la encíclica bastante sobre una sociedad sin muros ¿no? sin murallas bueno eso es la clave es la clave Francisco habla también de que hay que reproponer la función social de la propiedad acá también hubo algunos que incluso un pasquín italiano que está circulando por las por las redes la tapa la que dice que Marx la función social de la propiedad es algo que viene de la tradición de la patrística y la propiedad es decir los bienes el origen de los bienes en el paraíso no había propietarios es decir los bienes están para servir al hombre a los hombres cuando santo Tomás de Aquino que no era comunista ni hegeliano ni marxista ni nada de eso habla del estado de necesidad dice que en el estado de necesidad todos los bienes son comunes entonces hay situaciones en que los bienes son comunes la propiedad no es un derecho absoluto y divino es un derecho que si genera paz social es bueno que haya propietarios pero no es absoluta además no nos olvidemos de algo que cada vez es bastante interesante que es el tema de que en la tradición judaica había jubileo que era el jubileo que cada 49 años había un momento en el que se perdonaban las deudas y se repartían las tierras es decir cada tanto en la sociedad se vuelve a repartir porque si no se vuelve a repartir hay un mecanismo por el cual hay unos que se quedan con todos evidentemente el mundo no es jugar al estanciero pero la realidad es que en la economía casino y bueno la banca se queda con todo entonces frente a eso y frente a eso la propiedad tiene que tener una función social y eso lo explica no basado es decir basado en la realidad y en la tradición de la doctrina de la iglesia que previa incluso a la exposición que hace León XIII en Terrerum Novarum después planta la necesidad Francisco de que haya una relación mutua entre Oriente y Occidente dice lo recuerda que su viaje cuando se encuentra con el con el imán con el imán al taller y la necesidad de que las culturas se enriquezcan porque hace falta una política de diálogo y en esa política de diálogo hay un sujeto que es el pueblo el pueblo que es una categoría histórica que muchas hoy es rechazada está bien hay el populismo existe sí existe el populismo pero el populismo que está que es una exacerbación de las de las infiltraciones más bajas y egoístas de algunos sectores no puede ser el rechazo a la categoría de pueblo que tienen son los lazos comunitarios los lazos culturales y ese vínculo que existe en los pueblos es algo que no podemos despreciar que no podemos negar que no podemos desvalorizar como en la crítica a algunos populismos hacen desde el individualismo de como de los que conciben al individualismo como el gran motor de la historia entonces el rescate de la categoría del pueblo es además en el caso de francisco algo que se inscribe a la tradición de su formación es decir la formación de 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 se vincula también a quienes han hablado de la teología del pueblo y todo ese tipo de planteo y hace falta y es el otro hincapié de la encística la necesidad de diálogo eso es lo que le iba a decir porque él plantea un camino para el reencuentro en un capítulo especial pero también plantea cómo hacerlo y dice a través de de un diálogo de la amistad social y ahí es donde el diálogo es conocer al otro de cómo lograr concordancia hay una palabra que está ausente para eso hay que conocer al otro escucharlo escucharlo de manera de en ese intercambio en esos puentes que presuponen el diálogo poder avanzar y encontrar consensos y disensos pero incluso si uno sabe bien de qué se trata y tiene buena fe en cualquier tipo de situación se va a enriquecer escuchando al otro así no esté de acuerdo con el otro primero lo va a conocer y el conocer al otro lo va a enriquecer bueno la cultura que niega el diálogo y es una cultura que no 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 va a encontrar la posibilidad de construir ninguna clase de puente ninguna clase de acuerdo y que va a estar empobrecida precisamente por esa falta es decir va a ser ese se va a corromper porque no va a reconocer ninguna verdad objetiva se va a encontrar en una situación en la que solo va a haber imposiciones arbitrarias obstáculos también hace un aporte muy interesante Rodolfo referente al tema de la comunicación de esta virtualización que pareciera que nos acerca pero él dice nos aleja no se siente el gesto no se escucha el apretón de mano no se siente el perfume no se siente el problema cuando el principio habla de la ilusión al relativismo ¿no? cuando habla de la ilusión de la comunicación por lo pronto marca algo que sufrimos con la comunicación digital primero que la comunicación digital invade despersonaliza hace pedazos el respeto al otro y lo ignora lo mantiene lejos pero lo invade entonces esa situación ambigua en el cual sumado directamente a los movimientos digitales de odio que no son una forma de cuidado grupal que son asociaciones contra un enemigo en el cual bueno vemos el fenómeno de los trolls y eso pasa en todos lados el fenómeno además por el cual se erigen determinados mediadores en los dueños de la comunicación ajena en este momento se utilizan bueno ya se viene utilizando yo censuro o no censuro de acuerdo a los intereses de la empresa que maneja el medio que maneja el medio por el cual se valen todos que tienen que comunicarse por ese medio que es el que está hoy me comentaba un tema interesante que tiene que ver con la encuesta de afinidad religiosa del pueblo norteamericano que es un buen ejemplo para tomar y para poner en relación a esto que estamos analizando esto que parece que es una parece que fuera una teoría pero una doctrina social no es una teoría es una visualización un compromiso teológico que trata de poner luz a los problemas y le pone nombre o sea a las cosas contanos de esa encuesta Rodolfo Iván Pew Research Center que es digamos la encuestadora más importante de encuestas sociales del mundo que hace un estudio sobre la en este caso hace el estudio del declinamiento del pensamiento cristiano en los Estados Unidos en los últimos del año 9 2009 al 18 19 hubo entre los que se decían cristianos disminuyeron un 12 puntos disminuyeron 12 puntos entre los hombres 11 entre las mujeres entre los que se decían no cristianos crecieron 10% en cada uno de los grupos la gente muy vieja 2% entre los cristianos 1 entre los no cristianos los baby boomers es decir la gente nacida entre 46 y 64 6% y 4% la generación X 8 y 6 y los milenios el 16% y el 13% es mucho los blancos no hispánicos 12 puntos entre los cristianos los negros 11 puntos los hispanos 10 puntos los graduados en college 13 puntos en el nordeste 15 puntos y 12 puntos es decir hay toda una disminución importante y muy grave si lo medimos en las consecuencias políticas y que puede pasar el martes 3 de noviembre bajó 7 puntos entre los republicanos cristianos 6 puntos creció la no religiosidad entre los republicanos pero paralelamente bajó 17 puntos entre el votante demócrata y creció 14 puntos entre los que se definen como no cristianos ¿cómo lees vos analizando la encíclica Frateri Tutti y desde acuerdo a tu análisis esto va a meritar otro programa seguramente ¿cómo lees vos por qué este este divorcio entre el hombre y la y la religión cristiana? no yo veo que acá por un lado hay toda una es decir uno es el tema de la cultura del egoísmo la cultura del egoísmo termina rompiendo con la tradición cristiana uno ve eso por un lado por el otro lado el proceso de desacralización que vive en sectores del mundo muy importantes en Europa en Europa en el año 2005 renunciaron a las raíces cristianas de Europa y no hablaron de Dios en la constitución europea en la que el cristianismo es indecindible a lo que fue la formación de la Europa desde el siglo quinto por lo menos que apareció el cristianismo llega a Roma en el año 50 60 de esta era bueno en el año 2005 el proyecto constitucional europea que se rechazó pero no hablaba de Cristo y en el tratado de Lisboa tampoco se habla de Dios esa desacralización esa desacralización en este se fue dando también todas las medidas providas la política provida acá comienza a ser desarrollada activamente a partir de los años 60 cuando Robert McNamara es el designado presidente del Banco Mundial toman todos el neo malthusianismo y ahí con todo todas esas cosas se nos va el programa se nos fue te pido un cierre final a nuestra sociedad y el cierre final en códigos así en tips concretamente Francisco nos plantea la realidad del mundo y nos interpela acerca de a quienes vamos a ver como nuestro prójimo y nos plantea y esto hay que verlo por un lado desde la fe y por el otro lado desde si consideramos al humano como humano porque entre otras cosas si no lo consideramos como humano a los otros humanos lo que nos puede ocurrir es que tampoco nos consideren humanos a nosotros entonces eso Francisco lo pone con toda claridad interesante reflexión doctor Rodolfo Uribarne le agradecemos muchísimo que haya tomado su tiempo poner sus estudios sus pensamientos al servicio de los hombres y las mujeres del trabajo y nosotros planteamos desde este observatorio tomando esto que existimos como dijimos al inicio a través del otro el egoísmo destruye no construye lo que construye es la amistad social y el reconocimiento de amarnos y respetarnos los unos a los otros si queremos condiciones y medio ambiente de trabajo requeridos sanos es necesario tener una sociedad que se encuentre que tenga paz social y encuentro y evolución así que muchísimas gracias doctor Rodolfo Uribarne un abrazo Juan Domingo muchas gracias es muy valioso todos los testimonios que das permanentemente semana a semana desde el observatorio del trabajo nos fuimos gracias doctor Uribarne vamos a caer una vez más ¡Gracias por ver el video!